Ok, importante. Bien, ahora bien, Jesucristo, ¿a quién le está hablando Jesús ahí? Procesamos el contexto. Jesús, ¿por qué dijo? Y también Jesús, ¿por qué dijo esas palabras? Recuerden, cuando uno va a estudiar algo, uno se hace siempre preguntas. ¿El por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Qué está pasando? Eso es muy importante cuando otra vez le damos la palabra de Dios. Irse también al contexto, transportarse uno a los hechos, parte histórica. Uno trata de imaginar qué está pasando ahí para uno poder entender lo que se está leyendo o diciendo ahí en ese momento. No es nada desconectado. Siempre nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios o cualquier lo que uno va a estudiar, incluso hasta libros seculares, aunque sean o periódicos, lo que sea, uno debe siempre enfocarse, ver la parte esta. ¿El por qué el lector? ¿El por qué el escritor? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Ok? ¿Qué lo originó? ¿Qué originó? Que él explicó, sacara o escribiera esa parte. ¿Ok? ¿Por qué? Explicó, escribí, porque, sí, eso es muy, muy clave para uno dar la importancia al texto. Ode, no, mi hermano pierde uno por día, perder el año, mi hermano, y no se mete uno, no se mete uno realmente, no, 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 no. Y eso no es correcto, ¿Ok? Porque aquí tenemos que nosotros desee saber el por qué. Jesucristo ahí, en ese versículo 26, al 33, él nos da un, nos habla del temor, que no tengamos temor. Bien, ahora bien, ¿por qué? ¿A quién se lo dice? Veamos, recuerden que todo lo que se escribió en la palabra de Dios fue aplicada para ese tiempo y también para el tiempo futuro, para nosotros. Siempre nosotros debemos tener en cuenta eso, que lo que estamos leyendo, la palabra de Dios, es aplicable también a nuestra vida. O sea, tomarle, decir, que Dios a mí me está diciendo, que me está hablando a mí Dios a través de la palabra, a la palabra. ¿Qué quiere que yo cambie? ¿Qué quiere que me quiera a mí advertir? ¿Cómo quiere que yo actúe? ¿Ok? Eso es muy importante porque la palabra va, la palabra está con un propósito, no para el tiempo y se acaba el cuento, no. También aplicado a nuestra vida. Esto es muy importante, mi hermano. Muy clave esto. Entonces, Jesucristo ahí le está hablando a sus doce discípulos. ¿Y por qué Jesucristo le está hablando a sus doce discípulos? Vayámonos incluso, no busquen, pero usted puede encontrarlo, buscarlo en capítulo nueve anterior. Pero usted pasa que en una palabra...